Dame la foto de los graduandos de balonmano, Daniel. Esos son dos atletas, o ya en el caso de Pablo Jacobo, un entrenador, la Federación Dominicana de Balonmano dice que hemos logrado dos nuevas medallas de oro en el ámbito estudiantil, con la graduación de la jugadora selección nacional Orquídea Matos Cuevas, como psicóloga y el ex selección nacional y actual entrenador del equipo masculino Pablo Jacobo en educación, mención, educación física. Nos llenan de orgullo ver este gran esfuerzo que han realizado para lograr este gran resultado, que papá Dios los llene de bendiciones por siempre. A mí me encanta este trabajo que hace la Federación Dominicana de Balonmano, donde le apoya a sus atletas para que no se queden simplemente en el ámbito deportivo, para que se preparen, y no solo lo apoyan, lo resaltan. Y de hecho, cuando, por ejemplo, la encargada de contabilidad de la Federación de Balonmano es la capitana de la selección nacional, o sea, graduada de contabilidad, que propician definitivamente la inserción laboral. Y por eso yo resalto siempre ese aspecto humano de las federaciones que lo hacen. En este caso, la Federación Dominicana de Balonmano, que con Miguel Rivera a la cabeza, se ha empeñado en no solo tener atletas, sino en tener personas, entes sociales íntegros y preparados. Y de lo que uno siempre ha hablado por acá, la importancia de que los atletas puedan prepararse. La carrera de un atleta es efímera. Eso en cualquier momento puede terminar por un tema de lesión o por cualquier otra circunstancia de la vida, pero cuando usted puede prepararse, usted puede quedarse dentro de su misma disciplina aportándole y aportando a la sociedad. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con atletas en diferentes actividades deportivas que realizan, especialmente con la Federación Dominicana de Balonmano, que vemos constantemente, como usted le dice, usted va a las redes sociales, va a los medios de comunicación y se resalta la labor. Lo que han hecho esos muchachos como atletas, pero después cuando se preparan... Así es. Yo de verdad felicito a Nino realmente por el trabajo que está realizando con todo su equipo. A propósito, en el aspecto de atletas, vienen con dos ligas, una de desarrollo y una superior, donde estarán jugando los de las selecciones nacionales. Y también más adelante tienen un evento clasificatorio, también internacional, a celebrarse aquí. Me parece que un Norseca de Balonmano. O sea que hay trabajo por pipá, a diestra y siniestra, en la Federación Dominicana de Balonmano.